Hola, qué tal amigos que nos siguen a través de la página del periódico La Opinión de Poza Rica. Nos encontramos aquí con el delegado... Esta es la tarde de Bienestar, quien está en estos instantes atendiendo a jóvenes de Construyendo el Futuro, quienes en este instante los están inscribiendo aquí en la Plaza Cívica 18 de Marzo. Vamos a platicar con el secretario. Señora, ¿qué se debe su visita? Viniendo, ha estado aquí el director de Poza Rica, junto con el compañero Luna, como parte de los programas integrales, checando hoy, está por acabar la jornada el día de hoy, de estas mesas de atención de jóvenes de Construyendo el Futuro. Son unas mesas móviles que se plantean un par de días, estarán hoy mañana, para atender temas sustantivos de este programa. El principal es acreditar la identidad de los jóvenes como primer paso. Ellos pueden tener algunas dudas, algunas inquietudes. Vienen y se les da asesoría, se les da orientación. También ocurre lo mismo con los que son los encargados, los centros de trabajo. También ocurre esto. Puede haber gente que llega a pedir orientación para inscribirse al programa. No solo los que ya están en el programa acreditan identidad, sino otros vienen a pedir información. Y sobre todo se les vincula directamente al Servicio Nacional de Empleo que tiene el gobierno federal. Y que en coordinación con el Estado, con los municipios, aquí en Poza Rica, la verdad es que también hay mucha coordinación. Los trabajos, el municipio históricamente, desde que está esta transformación, ha estado empujando fuerte, ahora más, con el alcalde también actual. Mayor coordinación, mayor empuje. Y pues bien y de buenas, bien del programa que la gente está atendida. Tan solo este programa en la región atiende a más de 3.700 jóvenes que están inscritos en este programa, que funciona para ellos 12 meses y se les paga un tercer mes. Ustedes saben que consiste en capacitación para el empleo, aparte de tener el IMSS, es un salario de 5.258 pesos mensuales. Se va aumentando conforme aumenta el salario mínimo. Y ustedes saben que en el país el salario mínimo de que llegó este gobierno ha aumentado un 70%. Por eso ahora este pago de capacitación para el empleo implica eso. Es una opción laboral y sobre todo también les permite a los jóvenes adquirir la experiencia laboral para después acudir a solicitar empleo. Porque cuando un joven va a pedir chamba, lo primero que les dice, ¿y dónde has trabajado? Y la verdad es que luego no les piden la experiencia. Entonces tienen la acción para el empleo y ayuda mucho. Ahora, este programa junto con el de Sembrando Vida, son programas estelares del gobierno de la República, son de exportación. O sea, ya en muchos lugares. ¿Por qué? Porque ahora sobre todo que ya empezamos a sentirnos fuera del COVID, pero todavía de paréntesis y entre paréntesis no hay que estar tan relajados. Bueno, aquí estamos en un espacio público, hasta se vale que estemos sin cubrebocas y demás. Pero no hay que olvidar la vacuna y luego si quieren les platico. Pero no me quiero perder de la idea de que la reactivación económica en este país está siendo de los pocos, que va a un ritmo acelerado. Tenemos tasas de crecimiento este año de alrededor de entre 2 y 3%. Ahora, esto es muy importante, en qué sectores se está ocurriendo. Y a pesar del COVID, y ahora sí, a pesar de que tuvimos 2019, 20 y 21, pues ya con el problema del COVID finales del 19, pues decirles que la reactivación económica se debe a que hubo la visión del gobierno, primero de apostarle al rescate del campo, porque el crecimiento se sostuvo en el campo, el sistema económico a nivel internacional, y México no fue la excepción, contuvo en el campo una política de crecimiento económico. Eso nos ayudó mucho, aparte de otras cosas, para pasar ese momento tan difícil. También se reflejó en la economía nacional e internacional. El otro sector productivo que está resistiendo, es el sector, y que tiene una tendencia de crecimiento importante, es el turismo. Este programa de Jóvenes Corte del Futuro, hoy se enfoca mucho a esas actividades, a poblaciones, a sectores, que también van a desarrollar mucho el turismo, sobre todo como lo conseguimos en el país, no como antes, que teníamos nada más dos lugares para turistear, pero ni siquiera los mexicanos, porque desde que no estábamos negados al turismo, era para los extranjeros, ustedes saben que eran los Cabos y Cancún. Ahora no, ahora sí se mantiene el turismo internacional, y la propuesta del Tren Maya va a ser muy importante, pero no solo para los extranjeros, también para los nacionales. Y se está desarrollando mucho el turismo regional. Yo he platicado con los alcaldes de la región, y a veces hay que encontrar las vocaciones productivas de las regiones. No solo tenemos Papantra, aquí mismo en Proza Rica, tenemos una capacidad de instalación para recibir turismo, que hay que desarrollarlo y generar, pues por toda la bioregión que tenemos aquí, con Cazones, tenemos con Tuxpan, tenemos lugares para desarrollar una fuerte capacidad turística, y ahora estos programas articulados, pues pretenden ir dirigiendo. Ya ni hablo del campo, en el campo muchos de los jóvenes con su futuro se dedican a capacitarse para la producción en el campo, porque también es una vocación muy importante en la región, Tihuatlán, Coatzintla, Poza Rica ya no tanto, porque le pegaron a toda la ciudad, pero en Tihuatlán, Coatzintla, como también en Cazones, tenemos que seguir desarrollando esa vocación. Es decir, en la bioregión, y así contemplamos nuestra visión de país, no solo desde los municipios, sino en las regiones del estado de Veracruz, tenemos todo un potencial para salir adelante. Y este programa, cuando se dirige, se dirige a esos segmentos productivos, y articulamos la capacitación para el empleo, para que los jóvenes puedan desarrollarse, no solo en la capacitación del empleo, sino que tengan una perspectiva importante una vez, que terminan los 13 meses de trabajo. Oiga, fui muy contundente, ya los agarre cansados. En relación a este programa, señores, ¿cuántos se gobiernan en el estado? En el estado de Veracruz estamos en una cantidad ahora de cerca de 50 mil becarios. Hemos tenido, obviamente, muchos más, tenemos hasta 230 mil, pero ahorita es esa cantidad la que tenemos. Tenemos 7 mil vacantes disponibles en el estado de Veracruz, y también por eso estamos permanente abriendo, pues, la incorporación. Por eso yo les decía que hoy mismo muchos que llegan aquí se les asesora porque tienen un problema para entrar a la plataforma del mar. Y, obviamente, también tenemos que hacer el match, como dicen ahora los gringos. Yo les decía, más bien el vínculo con los centros de trabajo. También nos interesa mucho encontrar quienes se postulen para tener dentro de sus filas a jóvenes para poder ser capacitados. ¿Esto es un servicio? ¿Es una especulación que los jóvenes rechazan el programa? ¿Perdón? ¿Es una especulación que los jóvenes rechazan el programa? No, al contrario, pues, ustedes, como podrán saber, hay una demanda muy fuerte de jóvenes que requieren el programa. Nosotros tenemos ahorita 7 mil vacantes porque administramos los tiempos y porque estamos siempre, permanentemente, buscando que se dé el vínculo entre el centro de trabajo y el joven y que exista la capacitación. Eso es lo que está ocurriendo. Y, bueno, pues, hasta ahorita viene de bueno. ¿Esto no se viene a sustituir a un servicio social que hacen los jóvenes? No, 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 para nada. Eso es por aparte el servicio social universitario de otras áreas, o a veces hasta los que marchan con los conscriptos, hacen un servicio militar y hacen un servicio social. Es de ley, lo tienen que hacer todos. Esto es capacitación para el empleo. Y ya dije, inclusive, cómo en una bioregión como esta podemos vincularlos, no a pasar nada más 13 meses y ahí luego a ver qué hacer, sino a tener un potencial productivo desarrollando las zonas y sus regiones a partir de esa capacidad productiva que ellos desarrollan. Eso es lo que fundamentalmente hacemos. Señor delegado. ¿Con la aplicación de este programa ya podemos hablar de resultados en relación a que los jóvenes ya están integrados? Sí, hay muchos de ellos, hay muchas experiencias exitosas. Hay empresas muy consolidadas. Se me ocurre Tenaris o Tamsa, como le llaman, es una empresa que desde que surge el programa está anualmente, porque funciona el año, incorporando de 100 a 150 trabajadores a su empresa. Parecen pocos, pero si ustedes ven el número de trabajadores que hay en Tamsa, van a ver cómo se fortalece la propia empresa, capacitando al personal, teniendo 13 meses para ello. Yo les quiero decir que hubo un momento que el sector público tuvimos jóvenes que fue el futuro. La propia Secretaría de Bienestar en Veracruz tuvimos más de 2.000 jóvenes que se fueron a incorporar en nuestras filas. Muchos de ellos ya ahora son servidores públicos. ¿Dónde están ahí? No solo del gobierno estatal, sino del gobierno municipal, del gobierno estatal. O sea, realmente fue una escuela y nos ayudaron muchísimo. Señor delegado, entre otros programas. Hoy en programas como Sembrando Vida todavía se permite. Ya el resto, el presidente dijo, ya no van al sector público. La verdad ya estamos preparando los dos años y medio que viene el cierre y tenemos otras actividades productivas. El país está levantando su capacidad productiva, insisto, en el campo, en el sector turismo. Ahí canalizamos mucho. Es más, llamamos a los que tienen hosterías, hoteles, restaurantes, desarrolladores de turismo regional a que propongan sus centros para que los jóvenes se puedan incorporar ahí. Pero decí de que de esa manera también ha habido a algunas empresas que se les ha retirado este compromiso. Bueno, hay una revisión permanente. Hay unos que son los mentores y los servidores de la nación. Cuando vemos que no existe el vínculo, que no existe algo, pues sí se depura. Pero no es tan grave el asunto y a veces tenemos que estar ahí pendientes para aclarar. Lo que no permitimos es la simulación y la trampa. Eso sí no. Cuando hemos detectado algún caso de estos, inclusive hemos llegado a algunos litigios. pues hay una lucha de frente frontal contra la corrupción y no lo puedo permitir en el mundo. Delegado, en el caso de... ¿En qué municipios se ha presentado este fraude? ¿En qué municipios se ha presentado? No, mira, yo recuerdo originalmente uno hace un par de años en Colipa, que fue... me llamó mucho la atención. Pero yo quiero decir que son muy pocos para la cantidad. Estamos hablando que históricamente hemos tenido más de 150 mil chavos inscritos en el programa, que tenemos ahorita cerca de 50 mil y no tenemos ahorita, por suerte, ningún caso. Hemos ido perfeccionando los sistemas con los mentores, las supervisiones y este ejercicio tiene que ver con eso. Ahorita hay un llamado a que vengan a acreditar la personalidad, su situación de programa y a recibir las orientaciones y las asesorías necesarias. En el caso de las empresas que hacen trabajar a los jóvenes de más horas de las... Bueno, yo les quiero decir que para eso se les llama, tienen canales permanentes para denunciar este tipo de cosas o cualquier otra. Yo les quiero decir que la gente ya está muy avispada, que la gente ya se entera, que los medios nos ayudan mucho, que hay un llamado permanente a que las cosas funcionen bien. El presidente ha sido muy claro con eso y los chavos traen mucha energía. Ya no es como antes, ya... Qué bueno que están más activos y que saben que las cosas ya han cambiado. ¿Tú sabes, César, tú, se puede hablarse ya de la problemática por la cual originalmente se entregó este programa de Comunicidad? Bueno, nunca hablamos nosotros de niños porque eso fue una parte ofensiva de los que crearon y hay que hablar de eso. Yo sí quiero hablar porque los neoliberales, si hay que poner nombres, Salinas, Sevillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, crearon un destrozo de país. O sea, el campo nos lo dejaron casi acabado. Ahora tenemos que estar regresando a levantar el campo con mucho éxito, yo les quiero decir que vengo de Alto Diodiego, en el municipio de Tepeplán, mil cincuenta productores que están recibiendo hoy el subsidio y eso que eran rezago, de los treinta mil que ahorita están produciendo, de los ciento cincuenta mil que ya les dimos, de los ciento ochenta mil que en Veracruz están rescatando el campo con subsidios, con orientación de agroecología para además que no seamos tan inhumanos de estar destrozando la naturaleza con un tipo de, sí hay que meter fertilizante, pero sano, como enseñan en los centros de aprendizaje campesino, campesino de Sembrando Vida y que no son maestros los que llegan. Hay una construcción de saberes entre el campesino que es muy sabio, donde también hay jóvenes por todo el futuro que inclusive se están yendo a otros estados de la república a trabajar donde hay más capacidad productiva en otras áreas, lo tengo que decir Sinaloa, y ahora el reto es que en Veracruz tengamos la capacidad de producir y estos chavos que ya saben hacer fertilizantes sanos, como lo estamos haciendo en Sembrando Vida, pues tengamos esa capacidad de incrementar la producción. Hoy la cruzada tan solo que estamos llamando desde el gobierno federal para que todos nos pongamos a sembrar. Hay algunos que hasta se quisieron burlar, pues yo dije, vamos todos a sembrar, vamos a agarrar los patos de las casas, hagamos producir nuestras milpas. La verdad es que en el tamaño de una tina, yo lo he visto, tú puedes hacer que salga tu maíz para tus tortillas, tu frijol, tu chile, tu tomate, tu cilantro, tu epazote, pues claro que repiende que le metan ganas, que hay que tener cuidado, atención, sembrar, hay que tener la semilla y las ganas de producir, porque nos están pegando estos que mal gobernaron el país, fueron muy antipatrióticos, le entregaron la riqueza del pueblo a los extranjeros. Entonces le entregaron, nos hicieron dependientes en la alimentación. Ahora la inflación que se está viviendo tiene que ver no con el aumento de los combustibles, estamos en la soberanía energética, bien, no ha sido la gasolina, el gas, hoy los gringos vienen a comprar la gasolina a México, porque México la tiene más barata. Hoy nosotros les compramos las plantas, como la de Houston, antes venían a comprar las del país y a malbaratar aquí las cosas, las que están cambiando y obviamente hay un esfuerzo porque nuestro pueblo con sus capacidades productivas van a ir mejorando sus condiciones de vida. Esto de ponernos a trabajar, yo les decía algún día es que Manuel Huerta ya quiere volver a campesinos a todos, ojalá porque son muy sabios y tienen una vida muy sana y son incapaces de los campesinos. Serían muy honrosos los mexicanos todos que supiéramos levantarnos a las 5 de la mañana de una buena relación con la naturaleza y a producir nuestros propios alimentos. Seríamos más sanos. Yo le he tenido que meter mucho control a la alimentación para irme hacia abajo porque le dan uno de comer pura mugre. y hay cosas que inclusive nos dominan tanto como hoy la guerra de Ucrania con Rusia. Unos no saben en dónde está Ucrania, pero yo les digo que le pegan a los fertilizantes. Hoy los fertilizantes están aumentando hasta 4 veces su valor. Por eso incrementan los alimentos, por eso incrementa la alimentación. O sea, tenemos... O sea, la inflación se está dando en los alimentos por esta dependencia. Yo les decía ahora en el municipio que estuve la Organización Mundial de la Salud dice un país para ser autónomo en su alimentación en el... Vamos a poner la leche. 70% de Ucrania es en producción nacional y el 30% en el extranjero. México es un país ganadero. Veracruz es un país ganadero. ¿Saben dónde... qué porcentajes tenemos aquí? Lo digo que sé cómo trabaja la Wisconsin. Tenemos que traer 70% de leche de Argentina, de Sudamérica, de Australia, de otros lugares, y el 30% es producción nacional. Aquí nos malacostumbraron, hasta nos traían leche radioactiva en Chernóbil, andaban produciendo. Oye, todo eso lo tenemos que ir revirtiendo y eso implica políticas distintas y que los jóvenes se vinculen a estos procesos. por eso estamos tan contentos y el programa no acaba de la noche a la mañana. El programa se tiene que desarrollar, seguir desarrollando, perfeccionarse como hoy con estas jornadas ocurre y obviamente pues ya hasta otros países lo están llevando a cabo. Hay que perfeccionarse, es cierto, y capacitar en ese sentido el equipo de Zarica y está creada ya la Universidad Benito Juárez y que ya está habiendo sus inscripciones para esos jóvenes que han quedado fuera de los... Qué bueno que lo dices porque la Universidad Veracruz sana cual es mi alma mater y yo respeto mucho y demás pero también me pegaron. ¿Cómo hay que 47 mil jóvenes se inscriban y nada más reciban a 17 mil? ¿Y el resto fuera? No, pues por eso estamos con las matrículas de la Benito Juárez y aquí la de Zarica es un éxito, ya tenemos egresados, ya tenemos alumnos que se están incorporando a este sector que lo estamos rescatando y muy bien porque la verdad pues se nota en el consumo de gasolina en estas políticas en las refinerías que están funcionando ya todas en plenitud antes las tenían pues el objetivo de ese era que se volvieran chatarra y malbaratarla como lo hicieron con agronitrogenados no tiene que ver con petróleo era para hacer fertilizante un negociazo de los corruptos donde hoy nos tienen que regresar 200 millones de dólares el señor Ancira y que esa planta la rescatamos para poder dar fertilizantes a los campesinos como va a ocurrir en Veracruz en las zonas más del sur del estado para incrementar hay mucho la producción del maíz perfecto con respecto a las oficinas móviles ¿cuáles son los puntos en los cuales se van a estar moviendo? ahora es aquí mañana estuvimos en Papantla ya estuvimos hay una ruta nacional estuvimos en el puerto de Veracruz y vamos a seguir llevándola a los lugares donde hace falta quiero decirles que este concepto el subsecretario Marat lo sacó aquí en Veracruz en una primera oficina móvil que hicimos en el municipio de José Azueta donde a veces había muchos problemas de violencia había muchas dudas de cómo estaba el programa y fuimos a hacer lo que hicimos